Las enfermedades de depósito lisosomal o enfermedades lisosomales son enfermedades genéticas que, por su baja incidencia a nivel mundial, entran dentro del grupo llamado enfermedades raras. Estas enfermedades se caracterizan porque una parte muy pequeñita de la célula llamada lisosoma es incapaz de degradar ciertas sustancias debido a la carencia o poca producción de alguna enzima, lo cual significa que el organismo enfrenta un serio problema metabólico que afecta el adecuado desarrollo físico y mental de quien las padece. Dependiendo de la enzima faltante en el cuerpo, se presentan cuadros sintomáticos variados que, por ser tan distintos entre sí, producen confusión y retraso en el diagnóstico, llevando al paciente y a su familia por un camino largo y tortuoso en busca de respuestas. Las enfermedades lisosomales son enfermedades incurables, potencialmente mortales, crónicas y discapacitantes. Sin embargo, con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, muchos de estos padecimientos son compatibles con la vida. Es decir, aunque no hay una cura para estas enfermedades, hay tratamientos que brindan calidad de vida a quien las padece. Sin embargo, estos deben administrarse vía intravenosa semanal o quincenalmente durante toda la vida. Estas innovadoras terapias son desarrolladas con la más alta biotecnología farmacéutica, por lo que se deben manejar con sumo cuidado. Aunque la ciencia médica ha descrito más de 40 tipos de enfermedades lisosomales, solo existen tratamientos para algunas de ellas, entre las que se encuentran Gaucher tipo 1 y tipo 3, Niemann-Pixé, Fabri, Pompe, déficit de lipasa ácida lisosomal y los tipos 1, 2, 4 y 6 de mucopolisacaridosis. No obstante, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y quizá en un futuro no muy lejano y con la ayuda de científicos y pacientes que participen en la investigación de estos padecimientos, se puedan desarrollar tratamientos o incluso alguna cura para todas estas enfermedades. Mientras tanto, es tarea de todas y todos los profesionales y administrativos de la salud el propiciar las mejores condiciones de calidad y servicio para quienes viven día a día con estas enfermedades.